El presidente Luis Abinader ha destituido de la Dirección General de Pasaportes a Digna Reynoso. Digna fue destituida por su trabajo ineficiente y torpe en la dirección de pasaportes. Digna Reynoso llevó la dirección de pasaportes a un lugar estrepitoso, a vivir la peor situación que esa institución había vivido desde que se fundó. Pero de buenas a primeras, los empleados de la dirección, todo un espectáculo montado, todo un circo, la despidieron con bombos y platillos. La despidieron como una héroe, como una funcionaria pública que había realizado una labor eficiente, cuando todos sabemos que fue destituida. ¿Y quién no sabe en este país que la dirección de pasaportes actualmente es un desorden? En cuatro años han sustituido a tres directores a nivel nacional. Todo un fiasco, toda una vergüenza. Eso cayó en una situación amarga, desafortunada, desorganizada, que ha atrasado esa entidad gubernamental. Imagínense ustedes solicitar un pasaporte ahora a dos meses, buscar una cita, es todo un desorden, un fiasco, una vergüenza. Pero esta fue despedida con mucha alegría y con mucho regocijo en lo que se puede ver un show asqueroso montado. A mí que no me despidan de esa manera cuando yo no haya hecho nada positivo, que no se burlen de mí, por favor, porque se ve todo muy montado, se ve todo muy desabrido, insípido y aburrido. Porque además, ¿por qué despedirla con bombos y platillos si su gestión fue pésima? De por Dios. Tuvieron que sustituirla del desorden tan grande que existe en esa entidad. Pero escuchemos el espectáculo, señor director. Esos circos. Esos demostraciones de afecto, de entusiasmo, de alegría deben realizarse, materializarse cuando un incumbente es exitoso, cuando un incumbente tiene años en una posición, pero la señora Reynoso no tiene ni siquiera dos años en el puesto. Cabe señalar que ella es la tercera designada, ahora colocaron a otra persona y a ella la destituyeron, le enviaron a un consejo, a una botella. Yo coincido plenamente con el presidente Luis Abinader, en que a los funcionarios torpes y ineficientes deben ser sustituidos. Y el presidente lo está haciendo porque ese tipo de funcionarios le hacen daño a su gestión. Hace una gestión que ha sido exitosa del presidente Luis Abinader, una gestión que ha llenado las expectativas. Y por eso consiguió la reelección, porque el pueblo está conforme. Entonces el presidente ha dado señales de que cuando un funcionario es ineficiente, es torpe, cuando hace el trabajo lo destituye. Entonces no estoy de acuerdo con este espectáculo de mal gusto. Es una vergüenza.